Hola, Crito Amigos, soy Juan Rodríguez. El precio de Bitcoin el día de hoy retrocede de los $20,800 a los $20,200 como precio más bajo visto durante el día. Esa presión bajista viene desde el lado macro y por supuesto de lo que pasará el día miércoles con el pronunciamiento de Powell. ¿Y por qué los mercados están esperando algo de volatilidad pero también están posicionados relativamente para darle continuidad a este rebote alcista? Bueno, sencillamente porque esos cartuchos bajistas se les está reduciendo el peso, llamemos cartuchos bajistas macro. ¿De qué hablo? Bueno, recordarán que toda esta tendencia bajista que hemos tenido en este año en los mercados de riesgo y por supuesto Bitcoin, pues es el tema de cuánto cuesta el dinero a crédito en los Estados Unidos. Nos han venido bajando los tipos de interés y eso pone más costoso el dinero. Por eso ha ido menos dinero al campo de las inversiones, digámoslo así. ¿Y qué ocurre? Que esperamos un evento este miércoles donde nos anuncien que sí van a subir 75 puntos en noviembre pero tal vez a diciembre y a febrero nos digan que se van a empezar a reducir esas subidas en tipos de interés. Ese es un pivo clave y lo hemos venido repasando. Ya vamos a profundizar otro poquito. Pero han habido otros cartuchos bajistas. El tema de la recesión oficial, que sabemos que tal vez en Europa, Asia sí se ve, pero del lado de Estados Unidos no se va a dar o por lo menos durante este año no. Ese fue un viento bajista que se alejó con el último reporte y nos queda algo que tal vez mañana sea el foco del discurso. Crisis de liquidez. Ojo porque ese va a ser el próximo tal vez discurso o movimiento bajista, amenaza para los mercados de riesgo. ¿Qué pasa? Hay una crisis de liquidez en los bonos y eso perjudica, bonos del tesoro, y eso perjudica obviamente el sector accionario. Puede repercutir en el tema de Bitcoin. Pero yo les voy a mostrar en este video cómo con la cantidad de dinero que hay en circulación, lo que hay en impreso en los últimos años, pues es un chiste. Y el tema de la contracción cuantitativa, que ya también lo vamos a hablar, pues también lo que han retirado es un chiste para lo que hay en circulación. Y eso lo vamos a tomar como ejemplo con lo que pasa en el sector de las criptomonedas. El dinero que hay en las stablecoins, ya les voy a ampliar un poco ese panorama y eso va al final del video. Ojo con esa data y con el tema de que en este momento, pues solo durante el último año se ha movido una tercera parte de los Bitcoin que hay en circulación. Por favor, entiende eso que es bastante clave para una recuperación. Hay indicadores de la cadena que ya se los voy a repasar, que hemos venido indicando, valga la redundancia, que nos muestra la mejor zona de compra. Ojo que esa mejor zona de compra puede tener los días contados. Si tenemos un movimiento cercano a los 19 mil dólares, como lo dejaba en Twitter, para mí es una zona muy importante para acumular en modo turbo. Espero que se me entienda el mensaje. Eso sí, controlando el nivel de riesgo, acuerdo al tipo de inversionista que seas. Y vamos a cerrar con el tema de Ley Soapiar, porque nos está mostrando un intento de cambio de tendencia. Que ocurra o no, mucho depende lo que diga Powell el día miércoles. Vamos a esa información. Antes de continuar con el análisis, déjenme recordarles a las personas que están en Argentina, que estaremos en La Plata, Córdoba, Rosario y Buenos Aires en estos días. Vamos a hablar allí de Bitcoin junto a BTC Andrés y Javier Bastardo. Los eventos son totalmente gratuitos. Inclusive el LED nos invita a algunas cervezas, pero son de cupo limitado. Ya para La Plata no hay registros abiertos. Queda disponibilidad en Córdoba, Rosario y Buenos Aires. Si estás interesado, te invito y te dejo los links para que te registres a esos eventos en la descripción de este video. Ahora, en los videos anteriores veníamos hablando que se iba a presentar un rebote al alza que por ahora llega a la zona de los 21 mil dólares. Y a medida que marchásemos hacia este miércoles 2 de noviembre, pues íbamos a ver algo de corrección. Es lo que estamos experimentando precisamente en los últimos días. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, esa corrección se ve mucho al pronunciamiento de Powell de este miércoles. Aquí tengo marcada esta franja en un color púrpura, ya que la considero muy buena durante toda esta corrección para comprar Bitcoin. Se encuentra entre la zona de los 19 mil 300 y los 18 mil 700. ¿Vamos a llegar a ese nivel? No lo sabemos, depende del tono de Powell. Pero el posicionamiento de los inversionistas nos dice a que tal vez esta zona no la veamos por mucho tiempo, al menos durante este año. Veremos qué pasa en 2023. Pero como les colocaba por allí en Twitter, para mí comprar Bitcoin abajo de 19 mil dólares, verlo abajo de ese nivel, es activarme en modo turbo para acumular Bitcoin. ¿Y por qué los mercados se están corrigiendo a medida que llega el discurso de Powell este miércoles? Bueno, sencillamente porque se espera un discurso duro, pero ojo que los inversionistas ya se han venido posicionando y esperamos un pivot, que es el que hemos venido citando. ¿Por qué el discurso de Powell sería agresivo? En parte porque se queda sin herramientas para seguir manteniendo los mercados abajo. ¿Qué ha sucedido? Bueno, la Reserva Federal esperaba que la inflación, o el IPC técnicamente, se redujese de forma notable como nos muestra la línea verde. Pero eso no ha sucedido así. El tema de la inflación se ha desarrollado a acuerdo de esta línea roja. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, ahora el 10 de noviembre se espera que el IPC en los Estados Unidos esté en el 8.1%. ¿Qué tenemos acá? Que ha venido bajando muy despacito ese tema de la inflación en los últimos meses. 8.3, 8.2, 8.1. Cuando la Fed quería llevarlo rápidamente abajo del 2.0. Pero para eso se va a tardar años. Y el IPC va a ir aquí al ritmo de la línea roja. Por eso, Powell va a ser agresivo en su discurso y los mercados en un inicio van a reaccionar a eso. E incluso ya lo vemos reaccionando. ¿Pero qué tenemos? Que este 2 de noviembre, ya en general los inversionistas, los mercados, esperan que suban 75 puntos los tipos de interés para llegar a tasas de interés en los Estados Unidos anuales del 3.75%. Ese es el costo de dinero a crédito en los Estados Unidos. ¿Dónde está la variación o el pivot? Ese cambio de tendencia que esperamos muchos en este momento. A diciembre. Pero lo esperamos en la noticia porque el cambio de tendencia, entre comillas, ya se puede estar dando. ¿Y qué apoyaría ese cambio de tendencia de bajista al cista? Bueno, simplemente que Powell, aquí en este discurso que va a dar el 2 de noviembre, nos diga que para diciembre y tal vez para febrero, la subida de tipos de interés va a disminuir. ¿A dónde? A 50 puntos. Eso, aunque es pequeño la disminución, los mercados lo van a ver muy alcista y pueden que le den continuidad a este pivot o cambio de tendencia, así sea temporal por lo que queda del año y tal vez principios del año entrante. Ya sabemos que los vientos bajistas en torno a una recesión oficial se han ido y los inversionistas simplemente esperan qué va a pasar o qué van a inferir en la reunión ahorita del miércoles en torno al 14 de diciembre y están divididos. Por acá el 44% espera que suban 50 puntos y ya la mayoría, casi un 50%, esperan 75 puntos de subida. Ojo, los 50 puntos va a ser muy alcista, más sin embargo, los 75 puntos en un inicio pueden operar como bajista, pero ya el mercado está preparado para eso y por eso hablo de que el impulso alcista puede continuar. Eso sí, teniendo un retroceso hacia el miércoles, como lo vengo diciendo. Teniendo en cuenta lo anterior, tengo que volver a ser incisivo en este indicador, que es el precio de Bitcoin on-chain, realizado, efectivo, como quieran llamarlo, que para que lo comprendan, entre comillas, sería el precio promedio al que todos hemos comprado Bitcoin y eso me lo representa esta línea naranja. ¿Qué ocurre? Que aquí están viendo en negro el precio de Bitcoin del día históricamente, desde 2012 hasta la actualidad y en naranja, como les digo, ese indicador. ¿Qué he venido citando yo? Que durante los ciclos correctivos o esa fase correctiva en cada ciclo, bueno, la mejor zona para acumular Bitcoin es abajo de esa línea. En este momento, ese precio es de los $21,111 dólares y es algo lógico, porque si tú compras abajo de este precio Bitcoin, lo estás haciendo abajo del precio donde la mayoría de personas lo han comprado y estoy hablando de forma histórica, no de hoy, sino de forma histórica. Entonces, ¿cuántos días llevamos abajo ese precio on-chain de Bitcoin? Bueno, durante este ciclo correctivo ya llevamos 108 días. En el ciclo correctivo de 2018-2019 duramos 134 días y en el de 2015 duramos 283 días. No sé cuántos días más duremos allí abajo, pero teniendo en cuenta el desarrollo de lo macro, que es lo que nos ha venido presionando con una tendencia bajista, bueno, pues no creo que queden muchos días allí abajo. Incluso, también he hablado mucho del precio delta de Bitcoin, que es esta línea púrpura y que se encuentra en los $13,000. Esto para mí en algún momento llegó a representar tal vez un 50% de probabilidad. En este punto del mercado, para mí representa un 20%. Es decir, las probabilidades de que vayamos a ese nivel, desde mi perspectiva, se reducen notablemente. Por eso digo que ese otro 50% de capital que tenía de liquidez, bueno, la voy a introducir abajo de los $19,000 dólares en modo turbo. Ahora, desde el lado inversionista, ojo, solo inversionista, decir que voy a colocar todos estos $30,000 dólares de una vez abajo de los $19,000 dólares para comprar Bitcoin, sería algo irresponsable. Un inversionista siempre tiene que tener liquidez. Por ello, de este valor, el 70% irá a Bitcoin abajo de los $19,000 dólares, como digo. El restante esperará los últimos cartuchos negativos desde el lado macro. Mientras tanto, puede estar aquí en Leyen ganando un 8% anual. Nada malo. Fíjese que ya ha ganado aquí más de $4,000 dólares en intereses sobre esa liquidez que había tomado el año pasado en la parte alta del mercado. Ahora, obviamente, mis decisiones las apoyo en torno a indicadores macro, de la cadena como el que les mostré, e inclusive técnicos. Y otro indicador que estoy vigilando mucho, pues es el ASO PR, el cual recuerde que es esta línea naranja, que simplemente cuando está arriba de esa línea blanca, me dice que estamos en una tendencia alcista, aquí como a finales de 2020, principios de 2021, y que cuando estamos abajo de esa línea blanca, pues estamos en una tendencia bajista. ¿Listo? ¿En este momento qué está pasando? Bueno, estamos probando un intento de cambio de tendencia, por eso el indicador se arrima allí a esa línea blanca que es de confirmación desde mi perspectiva para el tema de tendencias. Pero ojo, que por aquí en agosto cuando dije también que iba a haber un rebote, bueno, pues allí también testeamos y no se pudo hacer el cambio de tendencia, bueno, volvimos a la baja. En esta ocasión, este intento de cambio de tendencia, así sea temporal, lo veo más serio. Ojo, todo depende mucho de lo que diga Powell. Sé que mañana tal vez nos traten de asustar con el tema de la contracción cuantitativa. ¿Qué es eso? Pues que saquen dinero de circulación. ¿Cuánto dinero han sacado desde que la Reserva Federal lo prometió? Bueno, más de 242 mil millones de dólares. Alguna gente se aterraría con esto, pero si vamos a ver la imagen general, yo ya les he venido repasando que sí van a retirar algo de dinero de las calles, entre comillas, llamémoslo así, pero no van a poder retirar mucho. Eso ya lo han intentado y no han podido. Fíjense lo que pasaba aquí con la impresión que hicieron. En 2013 intentaron retirarla de forma posterior, pero no lo lograron. Aquí a 2020, pues mire todo lo que imprimieron. Esto que están observando es los dólares en circulación en los Estados Unidos. Desde 2018 se ha impreso más del 90% del dinero que hay en circulación. ¡Ojo! Este es uno de los problemas más grandes que tiene el actual sistema monetario y es que ya no pueden parar la maquinita de imprimir porque tienen una deuda en la cual se basa el sistema financiero que veremos a cuántos años está de colapsar. Ahora, ese dinero que anteriormente les mostraba que está en circulación pues tiene que estar en algún lado y los mercados de riesgo son uno de esos lugares favoritos donde suele estar. Y con esta métrica se los puedo demostrar. ¿Qué estamos observando aquí con la línea verde? La cantidad de dólares digitales mediante stablecoin que hay en el ecosistema de las criptomonedas. Fíjese que en 2020 esto apenas era de alrededor de 5 mil millones de dólares. En 2021 alcanzó a ver más de 160 mil millones de dólares. La cantidad de dinero que ingresó al ecosistema fue proporcional pues a la cantidad de dinero que imprimieron en 2020 2021. Parte de este dinero es este que está aquí en el ecosistema. ¿Y qué es lo que pasa? Que por más que estamos en un ciclo bajista pues se ha reducido en 20 mil millones de dólares. Actualmente en el ecosistema hay más de 140 mil millones de dólares. Así que por más que Powell mañana sea rudo con el tema de la contracción cuantitativa si es que lo utiliza pues vemos que el dinero está en el ecosistema y si a lo anterior le sumamos que durante el último año solo se ha movido una tercera parte del Bitcoin circulante pues nos deja decir que cuando se venga la recuperación también será de forma importante. ¿Qué es lo que me está diciendo esta métrica? Aquí con ese 66% que el 66% de los Bitcoins no se mueven hace un año. Están en la cartera de sus propietarios de sus holders ahorradores como le queramos decir solo la tercera parte el otro 33% es el que se ha movido durante este último año ojo a ese dato y cierro este video diciéndoles que lo que me está mostrando esta métrica con esas barras verdes es simplemente la cantidad de Bitcoin que se envían a los intercambios para vender y se lo estoy mostrando prácticamente que en los últimos 10 días miren antes de que subiésemos de los 20 mil dólares no había muchos envíos a los intercambios para vender Bitcoin subimos de los 20 mil y fíjese que las barritas verdes se incrementaron notoriamente por ejemplo el día 26 de octubre se enviaron más de 6 mil 800 Bitcoin a los intercambios es gente tomando utilidades eso es normal a medida que el precio se recupera pero a medida que fuimos avanzando los días fíjese que la toma de utilidades se ha reducido ¿qué ha pasado el día de hoy lunes? bueno que esto se ha incrementado de una forma interesante ¿por qué? si observamos se han enviado más de 6 mil 980 Bitcoin a los intercambios esto es porque mucha gente prevé volatilidad hacia el miércoles como ya la estamos experimentando teniendo en cuenta el análisis anterior es que por ahí hace uno o dos videos me coloqué bajista a colocar algunos cortos aquí en Confirin en torno algunas al coin mi idea con esto es cerrarlas hacia el día miércoles no me voy a quedar con estas posiciones abiertas porque esperaría que el mercado se ponga positivo después del pronunciamiento de Powell ese día va a haber mucha volatilidad tanto al alza como a la baja pero por supuesto espero recuperación posterior que venga una zona lateral por unos días no interesa puede que ocurra pero mi perspectiva se coloca más del lado alcista obviamente hay que esperar que nos dice Powell estaremos atentos y en nuestro próximo video que será después del pronunciamiento de Powell pues estaré dando mi perspectiva ya teniendo esa información que va a ser bastante clave para lo que queda del año y ahora si finalizo recordándoles algo muy importante hace 14 años el 31 de octubre de 2008 Satoshi Nakamoto le contaba al mundo lo que era Bitcoin lo difundía a través de una lista de correo de cypherpunks de criptógrafos gente que promueve nuestras libertades de forma silenciosa con innovaciones como lo que es Bitcoin así llegó Bitcoin al ecosistema o al mundo digámoslo así y lo hacía en el encabezado del correo decía así he estado trabajando en un sistema de efectivo electrónico totalmente de usuario a usuario sin un tercero de confianza por favor profundiza esas tres cosas yo te voy a dejar las ocho bajas del documento que lo puede leer pero con que aclares esos tres conceptos con eso solo con que aclares ello vas a mejorar tu conocimiento respecto a Bitcoin pero realmente a la parte relevante a la disrupción monetaria amigos espero que este video les haya servido si fue así por favor manita arriba replica la información y los espero en un próximo a la disrupción Gracias.